Una de las bases de la Marina Británica, este hombre estaba con sus constructores planeando un quincho y cuando empiezan a acabar de un lado o del otro, se dan con algo duro y cuando ven algo escrito en alemán, ahí cundió el pánico. Bueno, terminó siendo una bomba de 500 kilos sin explotar de la Segunda Guerra Mundial, una bomba nazi y el pánico, no es la primera vez que pasa esto, pero en un jardín de esta manera, con una excavadora, enseguida se llaman a los servicios de rescate a la policía y termina siendo una evacuación, una de las más grandes en tiempos de paz en el Reino Unido, con 10.000 evacuados y 4.200 casas, propiedades involucradas. La imagen del camión contó una brigada de explosivos especial del Ejército de la Marina, que estaba cerca, llevando la bomba hacia el Canal de la Mancha para hacerla detonar. Realmente momentos de pánico, ya parece que pasó esto y que la bomba va a ser detonada en cuestión de minutos en el Canal de la Mancha. Ah, eso se va a producir ahora mismo, entonces, la detonación. Sí. Ok, ok. Bueno, hablando de bombas, estamos cumpliendo... Pero imagínate, una bomba de 500 kilos, dicen los servicios de rescate, que tiene más o menos un radio de casi un kilómetro cuadrado. Por lo tanto, muchísima gente involucrada con semejante bomba y semejante situación. Sí, sí, impresionante. Bueno, y también hablando de bombas, lamentablemente, tenemos un aniversario nuevamente, dos años, ¿no?, de la invasión rusa a Ucrania. Sí, la noche del 23 de febrero, ya había varios días que los rusos decían que estaban haciendo ejercicios militares. En la Nación mostramos en su momento, en primicia, las fotos satelitales de las tropas acercándose a la frontera ucraniana. Por el lado ruso y por vía de Rusia también, el 24, bien a la madrugada, ya empezaban a cruzar los espetnas, los comandos rusos, haciendo volar puentes, tomando en cuestión de horas la central nuclear de Chernobyl, desde el norte de Bielorrusia, y avanzando de una manera que parecía imparable. Los ucranianos se defendían con lo que podían, tenían armamento de la OTAN, ya sobre todo aquellas bazucas que hablamos al principio, los Enló, los Javelin, para parar las olas una y otra vez de tanques rusos que cruzaban la frontera, y lo que Putin pensaba que iba a durar 10 días, bueno, ahora dura dos años y continúa. Los ucranianos se defienden con todo lo que pueden. Allí estábamos mostrando lo que eran las imágenes increíbles en el 2022 de mujeres y niños evacuando un éxodo tremendo. Claro, sabíamos bien lo que se venía después, lo que fueron las deportaciones masivas de niños hacia diferentes partes de Rusia, a estos campos de concentración, que es real, donde les lavan la cabeza a los chicos la cantidad de muertos tremendo. Calculamos, como la OTAN, los que los pasan entre 600.000 y 700.000 muertos por lado, en este frente de 1.200 kilómetros, y toda la angustia y ver a un país destrozado, pero aguantando. Como dicen los ucranianos, si nosotros, si Rusia para de atacarnos, se van a ir heridos en su orgullo. Si nosotros paramos de defendernos, es el fin de nuestra nación. Sí, no puedo dejar de pensar, mientras vos decís, bueno, se cumplen dos años, pero ya se sabía, ¿no? Unos días antes, ¿no? Hacía falta tener informe de inteligencia reservado, con leer los diarios era suficiente. Pienso en el expresidente Alberto Fernández, ¿no? Rindiéndole pleitesía, haciendo una reverencia frente a Putin, diciéndole que tenía las puertas abiertas a América Latina. Diciéndole que él ofrecía a Argentina como puerta de entrada a Sudamérica. Correcto, correcto. Y después, no solamente de haber visto la crueldad de la guerra, lo de Navalny de estos días, el desertor que aparece, haces muerto. Lo de Navalny, ¿te acordás lo que era el convoy de la muerte que mostramos? 60 kilómetros de tanques, con esa música que mandaban los rusos, diciendo que estos vendehumos, mercenarios despreciables, que son los chechenos, que llevaban un crematorio portátil y que no tomaban prisioneros de guerra. Bueno, las de los chechenos... Y que estaban en las puertas de Kiev. Y me acuerdo también de otra de las asesinadas por Putin, que era justamente una periodista que nunca mencionó su nombre porque es tan complejo su apellido, que seguramente lo voy a decir mal, que era una periodista que denunciaba, había escrito libros y artículos, los crímenes que había hecho Putin en Chechenia. También apareció acribillada balazos en el ascensor del edificio una tarde que llegaba a su casa y así tantos otros. Y ahora que está pidiendo la captura de la primer ministro de Estonia, o sea, sin tener ningún tipo de jurisdicción o soberanía. Y nosotros con Alberto Fernández rendiéndole pleitesía. Más la Sputnik. Más la Sputnik y tantas otras cosas. También condenó a un montón de argentinos a no poder cruzar una frontera porque no estaba homologada. Homologada, sí, es cierto, es cierto. Pero, ¿te acordás las imágenes cuando fuimos a Ucrania y las mujeres y los chicos tratando de salir? Hemos estado en trenes donde las familias no sabían ni para dónde iban. Querían salir de Ucrania cuanto antes. Este frente de 1.200 kilómetros, los convoys destrozados por las bazucas ucranianas otorgadas por la OTAN, armamento de primer nivel, que hacen que los ucranianos sigan peleando y tratando de subsistir, tratando de unirse a la Unión Europea, tratando de unirse a la OTAN. Putin logró en poco tiempo que Alemania triplique su presupuesto de defensa, que Suecia y Finlandia no sean más neutrales y que se unan a la OTAN y el desprecio del mundo entero con estas sanciones económicas. Pero nadie lo para, Cristian. Mario, Paul, Irpin son sinónimos de matanzas. Nadie lo para, leía en tu sumario que se pasea en bombardero con capacidad nuclear como nada, como signo de poder y de megalomanía. De desafío. De desafío. Sí, Tucker Carlson, que le hizo una entrevista de homenaje y las declaraciones tan impactantes también en Estados Unidos, refiriéndose a Putin en términos muy peyorativos y agraviantes de estas últimas horas, merecidos, por otra parte, ¿no? Sí, sí. La guerra continúa y parece que va para mucho tiempo. Mientras tanto, la OTAN avanza con estos ejercicios militares, los más grandes desde el fin de la Guerra Fría y todo, como muestran el desarrollo de los ejercicios por tierra y por mar y por aire, supone lo que sería un ensayo de una posible tercera guerra mundial con Rusia atacando territorios de la OTAN. Esperemos que eso no pase, pero la guerra continúa con miles y miles de muertos, con un desastre con estos... ¿Se acuerdan? Cuando pensamos que caía Kiev en cuestión de horas, los ucranianos atrincherados, obligando a sus hombres a pelear entre 16 y 60 años, si sos hombre, no podés dejar territorio ucraniano, tenés que ser útil. Y cuando estuvimos en Ucrania, me acuerdo que no encontramos una persona, ni niño, ni mujer, ni hombre, ni mayor, ni menor, que nos diga y que critique a este hombre que se ha convertido en un héroe, que es Zelensky, el presidente de Ucrania, la determinación de los ucranianos a defender su tierra. No, no, perdón, de tu cobertura, la enorme cantidad de entrevistas que hacías de familias que habían quedado completamente separadas, porque las mujeres tenían que ir con los chicos y los hombres quedarse en el frente, ¿no? A pesar de que muchas mujeres también trabajaron, ¿no? De manera indirecta, aunque más no sea, vos hiciste una nota también con mujeres... Sí, o que cosían los trajes, los uniformes militares, pero... Los jubilados haciendo las redes para descamuflar, los curas en las iglesias haciendo las viandas, ¿se acuerdan? Esa torta de frutas que comían ellos. Sí, que no mostraste. La gente cobijándose en los cines, la familia subiéndose a trenes y a colectivos donde no sabían para dónde iba, no sabían si era Bucarest o Budapest, querían salir de su territorio. La gente que nos encontrábamos, profesionales también, que habían salido con los puestos porque se venía el ataque ruso, los cajeros automáticos no funcionaban, la gente que salió con la plata que tenía en el bolsillo, durmiendo en las calles, en los shoppings, en las estaciones. Bueno, eso continúa, el mundo por ahí se olvida y a veces no corresponde en la agenda de los noticieros, pero eso sigue. Cristian, pensaba en Zelensky diciendo no me dejen solo porque después cuando estalla la guerra en Medio Oriente, después de lo que fue el ataque terrorista indescriptible de jamás contra el Estado de Israel, bueno, obviamente que las fuerzas, los esfuerzos militares del mundo occidental y los recursos económicos, bueno, empezaron a mirar para otro lado, ¿no? Y ese hombre que vos definiste como un héroe, pidiéndole, rogándole al mundo que no lo dejen solo en esta guerra contra alguien que ha cometido todo tipo de crimen de guerra, ¿no? Las estampidas de los precios, el incremento de la inflación y la falta de alimentos, de desabastecimiento en diferentes partes de Europa, los rusos con los coreanos del norte, con los nicaragüenses, con los cubanos, con los venezolanos, con los chinos, con los iraníes, con los sudafricanos, tal vez con Brasil o no, eso lo dirá el tiempo. Del otro lado, el resto del mundo tratando de que Ucrania no caiga y Putin que sigue delirando con la época del Imperio Ruso y la Unión Soviética. Exacto. Gracias, Cristian, por esta semblanza y también por toda tu impecable cobertura con la actualidad europea. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias. Bueno, nos vamos a Casa de Gobierno. Bueno, hoy una jornada agitada con la visita de Blinken y está Pablo...